¿Hay alguien acá, una pareja étero que esté casada? No le voy a preguntar si se chupa la concha. Todo bien, lo pueden confundir aquí. Ya sé que no les gusta esa concha. Allá, están casados. ¿Hace cuánto? 32. ¿32 años? ¿Cómo? ¿Y esa? Ya no se chupa nada. Va, capaz que sí, ojo, o no. Y si no, como dura. ¿Cómo? Y si no, como dura. Y si no, como dura, 32 años. Esa es la charla de los 32 años. Muy bien. Es la pareja que vinieron con la hija. Y están contando en sus cosas. Yo quiero que vean el ejemplo, ¿eh? De cuando la gente es buena onda, no es buena onda. Pero no les importa. Juro que esté la hija, nada, ¿eh? Tipo, sí, yo sí lo hago. Muy bien. ¿Tiene 31? Bueno, pero igual. Yo tengo 35 y cuando mi papá dice eso, a mí me da como jodosa. Porque es la cocha de mi mamá. ¿Entendés yo? ¿Tú qué? ¿Tú qué?